Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 Y como veis en pantalla, pues ya estáis viendo, estamos en la serie de Knack En el videojuego de Knack de Playstation 4 Y venga, vamos a seguir a... Por donde estábamos, estábamos en la ciudad, si os acordáis Estábamos por la ciudad y venga Vale, aquí tenemos a este desgraciado, vamos a darle... Ah, que se va No se va, está aquí Pues mira lo que voy a hacer, lo siento, pero... Hijo de puta O sea, eso sí Vale, vale Necesito... Necesito... Estos solares, como se llame Y reliquias, las reliquias las tengo, pero los solares no He gastado dos Uno lo tonto y uno bien No, pero no toques eso Vale, ya está Perfecto Vale, 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 bien ¿Que se abre esto? Sí Ah, vale, le iba a decir A ver donde hay un sitio para abrir Aquí Ah, vale Sí, sí, sí Abrir para reliquias, claro Más grande, ¿verdad? Un poquito más grande ¿Eh? Que se lleve por aquí Oh Buena, buena, buena Hostia puta Hostia puta Hostia puta Tú Madre mía, necesito Reliquias ya Vale, aquí hay unas pocas Unas pocas no Entera Sí señor Conseguimos esto Esto ¿Ya estamos con los tanques? Ah no, que son ellos Vale, vale Raider se llama Si hubieras construido un tanque Le habrías puesto alerones No Pues dime que está pasando aquí ¿No te suena haber visto antes algo así? ¿El viejo coche de Charlotte? Exacto Es como si hubieran desempolvado los viejos diseños de Charlotte Y los hubieran adoptado militarmente Otro misterio más que tendrá que aclararnos Gundahar Venga, sigamos Pues sí Otro misterio Corre, corre Que vienen para acá Si doy un golpe de tumbo ahora Con lo grande que es Nada, no que se Es muy poco Cuando rompo estas farolas Es muy poco lo que me dan Pero bueno Algo, salgo Que me dan nada Aquí, aquí, ahí ¡Ey cabrón! Venga Ahí estamos Vale, aquí queda vía Esto se puede romper No Es un coche de policía Vale, entramos para adentro Vale, entramos para adentro Y aquí tenemos más de estos Vale, estos rápidos ¡Ey! Que tiran piedras Quita, hombre Quita Vale, entramos Reliquias Nada más Se está haciendo más grande Esto es una señal Esto es una señal De que aquí Puede venir Algo más ¿Eh? Yo solo digo eso Yo solo digo eso Vamos rompiendo esto Y esto amarillo Los coches no valen Pero esto sí Esto sí Perfecto Atención que aquí hay más Vale, perfecto Ahí se están bajando las piezas estas Cogemos estas Estas lampadas Bueno Estas farolas Y venga Seguimos Creo que hay otra farola Vale Y reliquias Perfecto Atención que aquí pasará algo Tu pasión es encomiable Pero no resulta fácil Hacerle daño A un par de toneladas De metal y piedra Quiero asegurarme De que la próxima vez Que vea a Nak Sea la última Lo que necesitas Es una ayuda De los chicos De investigación Y desarrollo Ven conmigo Te voy a enseñar algo Que te gustará Lo que más me molesta Es que no solo me ganó Por fuerza Sino por ingenio Nada que no pueda arreglar Un armamento adecuado Querido Tú sí que sabes conquistar A una chica Ojalá encontráramos La forma de atravesar Esa puerta Bueno En cuanto a eso Tengo algo de ayuda extra Si quieres te lo explico A ver como se lo va a explicar Cacho cerda Bueno Seguimos adelante Porque aquí Hay De todo Pensaba que se iba a caer Este puente Eh Hijo de puta Bueno aquí tengo reliquias Así que no pasa nada Tranquilos Vale vale Perfecto Y reliquias Y esto a tope Ah vale Pensaba que tenía que saltar Atención tanques ya Vale Cuidado con los tanques Tengo que ir por aquí De tonto Vale Perfecto Saltamos Esto no trata Que rompamos ya Pero bueno Si os voy a romper Pasando por el lado A vosotros va Vamos Recógelo Recógelo Si Han picado Ahora por fin Podremos seguirnos Vale Pues esto se acaba aquí Esto se acaba aquí seguro Caballeros Dejadme el resto A mi Bueno Falta Contamos contigo Falta ir a por estos Y creo que ya Tendríamos que ir a por Nada Esto lo voy a hacer yo así Mira Nada Vale Tomad por culo ya Tomad por culo también Esto Ahí estamos Sí señor Se ha reventado Uy Se cierra Uy Se cierra Ah ¿Caún seguimos? Madre mía Se ha reventado Sí señor Si no llegas Ni de coño Hombre No llegas Toma Esto lo cogemos Esto también Esto sí que llega Sí Hijo de puta Mierda No tenía que haber hecho esto Pero bueno Sí Espera No sé por dónde hay que ir Ah Mío Por aquí Por aquí No sé Si es por aquí Ah No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Me cago en su padre Me han dejado pelado Nada por aquí Pues nada Reliquias ya No hay No hay reliquias Vale, bien Seguimos por aquí Y aquí hay reliquias Pequeñas creo que son No, no, bastante, bastante Pero tampoco, muchas sí Pocas Como es esto, perfecto No hay reliquias por aquí Vale, perfecto Estoy en silencio porque Estoy concentrado aquí Ahora ya está Ya voy tranquilo ¡Bostias! Bueno, lo siento Pero voy a gastar esto ¡Buah! 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 ¡Joder! ¡Mierda! Lo tenía ya Para coger Lo tenía ya Para coger ¿Sabes? ¡Buah! ¡Sí! Vale, vale, tranquilo, venga. Bien, bien. Vale, vale, cogemos esto, reliquia, a tope, sí señor. Hombre, los gráficos no están mal, ¿sabes? Me preguntaba cuánto darías la cara, ¿te llamas Gundahar? Sí, estaba deseando encontrarme contigo, Nag. No eres humano, ¿por qué trabajas para ellos? Bueno, no soy un goblin tampoco. Ah, pero seguro que te encanta destruir cosas. De eso hay de sobra allá donde voy. Ven, únete a mí. Me hago grande y rompo cosas. No puedo evitarlo. Pero lo que tú haces, esto es malvado. ¿Irme a ti? Muy bien, sí señor, Nag. Muy bien dicho. Vale, para arriba. Vamos subiendo. Creo que es por aquí. Sí, es por aquí. Bajamos un poco, que esto quemará, me imagino. Y por aquí. A ver, hay que esperar a que se apague. Vale, subimos. Perfecto. Sin ningún daño. Y más. Joder, macho. No hay cosas, aquí me matan. Aquí me matan. Bueno, contra tres tanques. Ya me ha matado. Ya me ha matado un pequeño, ¿sabes? ¿Me lo cargo? Sí. Me lo cargo. Y reliquias. Vamos a por reliquias ya. Por lo menos para que no me vaya tan rápido. Uf, a tope. Bueno, pues esto no... Esto no acaba, ¿eh? Esto no acaba. A ver cuántos minutos llevamos. Quiero saber cuántos minutos llevo de vídeo. Uf, así... Lo vamos a dejar aquí, así que espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, like, comentar, compartir mis vídeos. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.